Hoy, 1 de septiembre, recordamos el nacimiento de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Nacido en 1453 en Montilla, Córdoba, Gonzalo se forjó en la corte, enfrentando adversidades como la muerte del infante Alfonso y posteriormente las tensiones con el reino musulmán de Granada. En 1476, bajo los reyes católicos, desempeñó un papel crucial en la guerra contra Granada, destacando por su diplomacia con el rey Boabdil y culminando con la rendición de Granada en 1492. Sin embargo, fue en Italia, defendiendo el reino de Nápoles de las ambiciones francesas, donde revolucionó la guerra, reorganizando la infantería española. A pesar de enfrentar controversias, como justificar sus gastos militares en España, su reputación se mantuvo intacta, siendo solicitado para liderar tropas contra los turcos. Su legado simboliza pasión, visión y un revolucionario arte militar que posicionó a España como dominante en Europa. Hoy, honramos su contribución al renacimiento militar español.